Nos cargamos con las cosas del día a día. Le encargamos para de nuevo renacer. Es una zona que tiene contacto con una orquídea. ¡Que salga la voz! Pues buenos días, señorita Daniela. Hoy vamos a dar una limpia de esas bellas limpias para sacar toda la mala energía, para armonizar la energía en nuestra vida. También quiero llegar un saludo muy cordial a nuestros seguidores de este bellísimo canal, Alfredo Uno. Y quiero transmitir mucha energía en esta bella mañana, partiendo de este bello lugar. Vamos pues a medir la energía para ver cuánto estamos gozando en energía de luz. Bueno, la señorita Daniela siempre está con energía bastante, bastante buena. Tenemos que solamente armonizar. Bueno, de pronto nos cargamos con las cosas del día a día, con las cosas negativas que nos acompañan del diario. Tenemos una energía negativa de 15. Entonces es bastante bueno que sea bajo la energía negativa y bastante altito la energía positiva. Eso nos da a conocer que somos personas muy alegres, unas personas que pasamos siempre construyendo la energía, manteniendo la energía positiva. Esa energía buena, es energía de luz en el cuerpo. ¿Ya? Vamos a limpiar usando estos bellos bastos de chonta. Unos bastos hermosos para quitar toda esa energía que llevamos. y para alimentar esa energía buena, esa energía que nos da sonrisa, que nos da alegría, que nos da paz, que nos da carne. con este bello sonido, retiramos toda la energía negativa alejamos todos los malos pensamientos todas las malas cosas, las malas vibras del cuerpo cortando toda esa energía negativa cortando toda esa energía que nos causa daño bajando hacia la tierra todo lo malo para que la pachamama transmute ella que sabe de muchos secretos de transmutación de renacimiento, de nuevas cosas, de nuevas plantas entonces a ella le encargamos para de nuevo renacer ahora vamos a limpiar con unas bellas flores de orquídeas de las orquídeas aquí a veces conocidas como huicundos pero son parte de las orquídeas, son variedad de orquídeas vamos a dar una limpia bien bella ya que las orquídeas tienen una capacidad de restaurar la energía de dar alegría, paz y armonía las orquídeas tienen una capacidad de vivir aún no haya mucha agua, ellas son plantas bastante fuertes son sobrevividoras siempre ellas no dejan de estar verdes con flores, aunque sean en rocas allí pegadas, ellas tienen esa capacidad de estar allí bellas y resplandecientes entonces por esa capacidad que ellas tienen de estar así tienen la capacidad por igual de restaurar la energía a la persona que tiene contacto con una orquídea es capaz de romper toda clase de energía negativa toda clase de obstáculo tal como la orquídea ella rompe obstáculos para florecer rompe obstáculos para estar bella aún en el desierto ella está bella y floreciendo de esa misma forma restaura la energía de la persona que toma contacto con una orquídea florece fortalece su energía y es capaz de vencer toda clase de obstáculo pues pues esto es mi bella orquídea restaura la energía de esta bella niña la fortaleza y la capacidad de vencer toda clase de obstáculos y seguir siendo bella, sonriente, alegre y próspera que los misterios y la gracia y el poder de la naturaleza de la madre tierra de la Pachamama esté siempre en esta bella niña sabiamente restaurando la energía sabiamente floreciendo la energía sabiamente haciendo compañía en el diario vivir de ella a ver mi señorita nos ponemos de pie para pasar como un sable la orquídea vamos a cortar toda esa energía negativa vamos a bajar hacia el piso y botar todo en la tierra nos damos cuatro vueltas para de los cuatro puntos yo poder cortar con la misma orquídea que parece un sable muy bien y vamos a dar un toquecito de este bello tambor lleva en su diseño, es una libélula la libélula es considerada como un mensajero de paz un mensajero cada vez que a uno choca una libélula eso quiere decir que nuestra energía está bien entonces vamos a dar un toquecito con el tambor al mismo tiempo voy a cantar con el tambor tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar para que salga la voz para que salga la voz para que salga la voz y llegue al corazón para curar a mi hermano para curar a mi hermana para curar a mi hermano el corazón, el corazón tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar para que salga la voz para que salga la voz el corazón, el corazón el corazón el corazón el corazón ahora le vamos a dar un masaje a la señorita a la señorita para armonizar esa energia Bienvenido. muy bien retiramos todos los pensamientos negativos aquellas cosas que no sirven y armonizamos la cabecita ya que desde allí parte cualquier proyecto cualquier pensamiento positivo o negativo primerito se ancla en el cerebro y 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 nos gusta decir quedamos allí guardándonos en nuestra mente o a su vez en nuestro corazón ahora vamos a salir sacarle los soles a oxigenar el cerebro muy bien vamos a sacar los soles a oxigenar el cerebro vamos bajando hacia abajo vamos descargando pequeños golpecitos para que las células también despierten y se armonicen descargando pero voy a hacer unas tizas decirlo ¡Suscríbete! 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 Gracias.